Música Considero que es muy importante que la academia se sensibilice y difunda todos estos temas, haga investigaciones serias que permitan crear conciencia social y que hagan de estas problemáticas una visibilización para que todo el pueblo colombiano y el mundo entero sepa la realidad que sucede en Colombia. Música Me parece que el futuro del nuevo periodismo y del contar todas esas cosas que le hemos contado en el país recae también en sus manos y me parece por eso muy valioso el trabajo que vienen haciendo. Música Me parece buenísimo que promuevan este tipo de espacios, que lo promuevan no solo con académicos, sino con gente que está todo el día poniéndole el ojo a estos temas, que los trabaja, que los ve, que los escucha, y que además los estudiantes, profesores y rectores estén invitados y asistan y vean qué es lo que está pasando también con estos trabajos que se demoraron en este particularmente año y pico en salir a la luz. Entonces, pues me parece maravilloso que desde que haya conversación, pues esto se promueva y se promueva más y más y más. Entonces, felicitaciones. Música Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano